Jaime Humberto Pérez Bernabé, hasta por cinco minutos. Muchas gracias, estimada presidenta, compañeras y compañeros diputados. Además, el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población pone a su consideración adición al artículo 35 de la Ley de la Administración Pública Federal a efectos de procurar la creación y consolidación de cadenas de producción, distribución y comercialización al menudeo, medio y mayoreo de miel natural producida en el país, procurando el desarrollo de los sectores apícolas rurales en todo el territorio nacional a efecto de que este alimento forme parte de la cotidianidad en la dieta de los mexicanos y mexicanas. Esta propuesta busca, además, estimular una sana alimentación y el acceso a alimentos naturales sin procesos de industrialización en su producción. Conlleva, además, beneficios indirectos, pues la apicultura favorece la producción de las plantas, así como la producción de frutos y semillas que son indispensables para la generación y regeneración de los ecosistemas y que constituyen un alto porcentaje en la alimentación de personas y animales. De hecho, se estima que su aportación económica en el valor de la agricultura mundial ronda el 10% de la misma. Sin embargo, es un hecho conocido que en los últimos años se han registrado una alta mortalidad de las colonias de abejas en el mundo, poniendo en riesgo la producción de alimentos, así como el mantenimiento de los ecosistemas, lo cual representa un motivo de suma fortaleza para procurar su protección. Por otra parte, la presencia de mieles adulteradas en el mercado ocasiona un detrimento de la economía de los apicultores y, en consecuencia, de la infraestructura apícola nacional, lo que justifica la implementación de acciones para evitar fraude al consumidor y proteger a la apicultura y, por consiguiente, a las abejas. Además de su consumo como alimento, la miel tiene el valor alto para las industrias de la cosmética y farmacéutica, por lo cual la apicultura fortalece el sistema de vida y desarrollo de la población y contribuye a reducir la vulnerabilidad económica de las comunidades, sobre todo en los estratos más pobres, así como a promover un entorno de desarrollo económico sustentable. Como puede verse, esta gran actividad juega un papel importante en el desarrollo económico de nuestra nación, tiene un valor alto social y es una gran generadora de empleos. La producción de miel en México ronda los 58 mil toneladas anuales, de las cuales más de la mitad se exporta, pues la miel mexicana se encuentra entre las más cotizadas en el mundo, generando un ingreso promedio anual de 124 millones de dólares. Es decir, es una importante fuente de divisas para la economía mexicana, en particular para los 43 mil productores apícolas que las cosechan. En resumen, lo que este dictamen procura es promover el consumo interno de miel, pues a nivel global el consumo promedio supera el kilo por persona al año, mientras que entre nosotros los mexicanos consumimos apenas entre 200 y 250 gramos por año, muy por debajo de lo recomendado por la Organización Mundial de Salud, que es un aproximado de 800 gramos al año per cápita. En este sentido, confiamos que de convertirse en ley, este dictamen impulsará el consumo de productos mexicanos con los más altos estándares de calidad y producción, con importantes propiedades alimenticias y medicinales, como es el caso de la miel nacional. Es por ello que invitamos a todas y a todos, compañeras y compañeros diputadas y diputados a votar a favor. Agradezco mucho la atención, compañeras y compañeros. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.